Música Pero bueno como ya le tenía, iba a venir aquí donde voy ya no pude Si yo tenía los planos porque a mi me dio lástima cuando me dijo que tenía el vaso de andar perdida pobrecita Ay no Y es triste cuando uno se pierde más un lugar que no nos conoce Y no los vieras allá a los otros tíos ni una mujer a ver ahora me dieron todo esto Si a mi me dio bastante risa A ver como ha de haber hecho A saber como le habrá tocado a la pobrecita y la encontró Era él o no era A ver como sabe Que le dio la vida a usted Que yo la veo bien distinta Porque el tengo como enamorada No estaba pensando Que ni acuerdas el nombre Ya no me acuerdo el nombre No es que nerviosa está No de verdad No es que como le digo que es bien guapo Verdad Si 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 Mi cuyo no es tanto O sea O sea yo no tiene lo de lo dicho Si Pero lástima que está comprometido Si ahí si Y ahí pues no se puede hacer nada Y ahí ya se le cerraron Si Pero no se sabe Si los dos congenian Y se gustan pues A ver Pero no vaya como le digo que vaya a venir a muer Y me quiera dormir de pelo O sea si Más que usted ni la conoce Imagínese la puedes encontrar y platicar Y decirle Ay ya me gustó un muchacho Un muchacho Si Ahí si está bien Bien complicado Como la gente Era una rapida La rayera de puente Si Y ya de ahí no van a decir que solo platicaron Sino que está la mano Se va a realizar un beso Como la gente Siempre inventa pues Ajá No mejor no Mejor estoy bien así como estoy ¿Verdad que sí? Ay los míos Viene y me agarra el pelo Dios guapo Por eso le digo que no Si ¿Va a buscar problemas? No Si No conoces usted primera vez Pero es buen amor a primera vista Amor a primera vista Bueno Vamos a ver si hallamos a la Olga pues Vamos pues Que no hayamos caminado por gusto Ay no Ojalá que haya usted Ay no ¿Vamos a pasar ese río? Si Vamos a pasar el río Aquí está por César ¿Y a donde quiere ir? A la vez ¿En esa casa? Ajá Y cuando quiera venir Ya conoce por ejemplo Ah No yo siempre No mucho me voy a acordar Es que me voy a perder ahí en el camino Está bien complicado ahí Si Está bien lejos ¿En dónde me voy a perder? Ustedes Si Nunca ya ¿Te conocí a los papas o no? Claro Los papas Los papas Los papas sí Por ahora Por ahora Los papas ¿Sí? Ajá Le queda al río Y te ha dejado que me ríe Si Yo creo que en la posita Nadie estuviera diciendo Los papas Los papas Los papas Sí Sí Ay Mene Buena 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 Amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y es que la traje Buena Estaba necia Que quería venir En serio Si como ya nunca había venido por acá No Ni una vez había venido Siente Siente No 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 Ay aquí me pierdo Le digo yo Peligroso ¿Cuál de? Yo me pierdo ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien Gracias a Dios Sí Yo desde aquella vez que salí mucho Ya no la había Sí Pero por mensaje No Por eso le dije Le dije Le dije Le dije Yo no conozco aquí Y como desde aquella vez Sí Tenía razón Sí Como por mensaje no es lo mismo No es lo mismo Sí Por eso Y por eso le dije yo Este de que Te quería venir a ver No No Yo quería venir a conocer Por así Igual yo si voy donde ella Yo me pierdo Sí Pero ni la mayoría la conoce ahí No 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 Pero no es como aquí Aquí habían construido algo Aquí es solo Sí Pero viéramos Lo que pasó Yo pasé Cállate Por ahí Por allá vimos a A A A A A A No 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 Como le dije Yo les decía El bicho está guapo No Sí Es guapo Ya estáis la vista Mira bonito No No me lo ven pasar ustedes No No es que por eso Que aquí Sí Es su chulada de bichos Sí Bueno Qué tal hola! hola! oye que tenemos por aqui? que grata sorpresa holga! yo gracias a Dios me vengo antes esta es la misma de vosotras ojalá que sea mía tambien porque con aquí como esta es guapa que tal que la hace por aqui? que la traje por aqui? por aqui visitando a Olga a Olga! ¿por aqui o se ha venido con alguien? con Mariela! Mariela porque no me avisaste porque estas de la roba por aquí acordate que no siempre contamos con tener la dicha de alguien guapo por aqui si verdad va que bien hubiera servido y hubiera allí compañera también hubiera no mucho tambien le hubiera servido a vosotras osea que con... ah si! yo entiendo ella porque... y que tal no me hubiera traído aqui a la casa de hoy? me interesa por donde quiera que hubieramos ido y a lo mejor pasado jajaja es mi culpado que te tengo grande si ya vas haciendo no lo que pasa es que no todos los dias tenemos la dicha de... de tener cosas lindas por aqui va entonces de aprovecharlas de... para que vean que yo si son las chuladas de amistades tengo si no yo sé si tiene bonita si si igual es una de chuladas de... hay chuladas aqui amigo amigo no ellas saben ellas saben y por eso no pero tal vez al regreso ya mandalo a ella ah me puede ir a dejarla tambien va? con gusto ah pero ahí depende yo si no no después platico con vos pero ahorita voy a platicar con ella no yo te voy a dar la oportunidad no no si ajaja pues si pero depende si ella quiere porque no quiero que vaya ay porque no voy a querer porque me voy a dejar pues eso si esta bien mire pero si los entretenemos por el otro lado no importa no importa yo quiero platicar con ustedes muchas cosas para conocerlos un poquito mas ah de verdad y hablando de conocerlos ni el nombre me ha dicho si me han presentado ni usted ni me ha dicho un nombre tambien de cual le digo de cual de todos si no de mucho gusto me llaman Sebastián Yatra no no a mi le quiero de vaciar el congrejo no y usted como me llaman? Rosana me va a entender Rosana porque cuando uno ve algo y se presiona se pone hasta nervioso yo se que le pasa no pues si ya lo eche de ver de que esta bien nervioso si porque la verdad pues no casi nunca tengo que platicar algo con alguien como usted ah de verdad no si yo creo que esta nervioso no por eso le digo porque a veces justicia no no pero parece poquito que dicen ustedes creen que Rosana me ha gustado la verdad si bien yo digo que así yo creo ojalá que no vaya a ser hasta la ultima vez que nos vemos no fíjense que ahora seguido voy a estar pidiendo aquí el melón no si lo que vamos a hacer como ya para la proxima yo la voy a ir esperando o no este ya no va a venir la pobre suerte ya no va a venir ya no va a tener chat no también tengo que venir aquí también no si se puede con tal de que ella esté bien acuérdense que mi meta va a ser mi misión es que ella esté feliz a tratarla de todo todo hombre todo caballero pues tiene que tiene que hacer sentir bien a las mujeres hermosas como ella entonces tengo que que hay que complacer ahí en eso ajá 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 que paso no 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 siempre soy así no siempre no así tiene que ser así tengo que ser pero no no voy a pensar más no tampoco pero la verdad a mi me gustaría que platicáramos más a solas más que un lado porque hay cosas que no es conveniente hay cosas que no es conveniente que queden testigos no es por haber detenido a nadie no si es por nosotros yo ahorita no oigo tengo yo de pescado ay entonces como escuchaste que dije eso no escuche porque en el momento no lo entendía pero ahorita no oigo oí una tumba no sé no sé si usted quiere que platiquemos bien si se puede aquí va si no vamos a hacer problema si vamos ay con permiso chica para que la base si ay no esa bicha ay no ay no ¿vienes de mí? ¿te puede ver yo primera vez? primera vez que vengo aquí yo estoy primera vez que vengo aquí o sea ay yo ¿porque le dije a la Mariera que me vinieras en compañía? porque yo no conocía aquí no porque si hubiera salido esta va a ser la ultima vez que se van a dar solitas porque yo no quiero esa gente bonita así que no queden solo por las calles porque en este tiempo son pocos los hombres como yo que quedan y entonces pues tengo que que velar por la gente hermosa más pura lugar así que lo digamos específicamente como usted va ay si no yo venía con algo como de miedito porque sal calle pida en sola ay no si no eso ya no se lo recomiendo no andes sola porque no vaya a ser que vaya a ir a alguien más agitado en mi alberta alpadelleza jajaja si sabes que puede hacer si la verdad que si le dije yo a Mariana que no quiero esa cuanía de venir aquí ajá pero que dijiste si esta plática no la dejamos todo aquí sino que después de eso seguimos conociendo y tampoco que tal hacemos una buena amistad y ya después de amistad nos podemos pasar de vuelta a clase jajajaja pues si sería bueno ajá pero pero siempre no sería así porque no guardar el secreto porque aunque sean amigas suyas para evitar los problemas para evitar los problemas con sus papás aunque más allá pues esta puede ir a platicar con ellos las cosas se dan con el cielo jajajaja ay usted pues no es ni asusto que te pasa oye usted me asusto como esta diciendo hombre porque si en realidad uno cuando se enamora pues tiene que decir lo que siente uy estas enamorado de usted o que? tal vez no creí en el amor a primera vista pero ahora si lo creo a ver porque tal vez jamás había encontrado a alguien tan hermosa como usted a ver si por eso es no voy a pensar que con todo esto entonces esta enamorado? bueno y aquí te vengo a hallar a vos no? si y que estas haciendo? ay que el pasado vamos a visitar a la Olga y esta una amiga que estaba platicando ah si va que eso te gusta como que no te he oido yo que me di este po y el que si que somos vos? ni te acordas ya de verdad este bien este bueno la voy a presentar ella es Roxana Clarice no yo le estoy preguntando que es ella o que? que es mía ella es mía ella es mía soy la esposa a usted pero el ahí anda de sinvergüenza mira que desgraciada y a mi cuenteándome y ahí que no se que diciendo mi cosa es que el así es todo sinvergüenza hombre si fuera no no discutan no discutan hombre cuidaos de la niña que ella tiene que temerlo ay porque tiene niña pues no que haya andado este con esta gente por que no mejor este platicamos tranquilo los tres no yo solo quería estaba platicando con ella de que está bien oscura la tarde que pueda que llueva ajá yo no oí verdad no se si escuchaste y estabas algo cerca pero yo eso lo estaba diciendo a ella que estaba enamorada este o la madre si eso aconse a oir yo que no si es bonito no es bonito estar enamorado mejor no me dijo nada ella estaba platicando que yo le preguntaba a ella si alguna vez se había enamorado y ella me dijo que si que estuve enamorada si yo no quiero oír eso yo te estoy diciendo a vos lo que vos estabas diciendo que cuidado de que hay algo en la casa no tienes lo que te gusta andar ahí para abajo no hombre eso lo pasaba saludando no pero ni así cuida a su niña no es lo que estas pensando y ahí cuenteando no si tiene dos si ay no dios mio ojalá no me vaya a otro hombre así guay es que como hombre así no es 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 así no me gusta a mi no hombre no tiene que ser así si no estaba haciendo nada alguna cosa mala escuchaste vos pero no estaba haciendo eso no usted sabe que la quiero y siempre estoy al pendiente de la niña y de todos ustedes no seas mentiroso no seas mentiroso a mi me toca todo el carco no me toque hombre no se enoje ya le dije que a mi me toca todo el carco de los dos niños y usted ahí conquistando a otras mujeres lo que no tiene que hacer platiquemos tranquilo hombre no se altere eso es malo usted tiene que entender y no me toca porque no me gusta que me estés tocando para estar con otras mujeres es que no estaba si estaba platicando pero no estaba haciendo nada malo así que no seas así bueno porque vine yo no si usted no hubiera venido yo no soy capaz de hacer eso a usted como yo le voy a mentir ay porque soy un gran sinvergüenza por eso no lo sé no me diga así hombre si el sinvergüenza aquí es otro yo no soy si no te conociera no dijera yo eso no hombre te creiera todo pero te conozco es que tiene que creerme no me toca que hombre no se altere porque esto le va a afectar usted tiene que creerme a mi y como te voy a creer si no me demostras vos que confíe en vos es que por eso porque usted no me deja que le explique ella pues es una amiga que estaba ención de gol que yo pase a saludar no mas si pero a las amigas no le andan hablando cosas de amores es que no le estaba hablando cosas de amor como que no ha oído no no le estaba hablando si no estoy sorda ni ciega tampoco no pero usted pues se imagino cosas cosas que no están pasando no 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 si usted sabe que la quiero o la a usted o sea si hombre como que no veo lo sinvergüenza que es allá los pobres niños aguantando llorando y ella por aquí y baboteando no 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 pero por eso si yo ya iba a trabajar iba ahorita si a trabajar de andar no por eso pues no no se enoja si usted sabe que la quiero no me toca mi amor no se enoja si quítese entonces no hay gente que no pasa si no bien hombre no ahorita no lo quiero a ver bueno pero espera yo mejor me voy para la casa pero vamos ay bella usted que hace ah entonces no se ve conmigo vámonos mi amor vamos a cuidar a los niños vengase por un modo usted sabe que la quiero bueno y que todo si me queda porque la venda va a estar ahí bien hay gente que está ahí pero espera por favor se la va a pasar sí no 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 ni 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 ni